Ismael Elmayo Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de México y cofundador del cártel de Sinaloa, se declara no culpable ante un juez en El Paso, Texas. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama llaman a Kamala Harris y le muestran su apoyo. Los Juegos Olímpicos de París 2024 han iniciado oficialmente, con la ceremonia de inauguración en el río Sena. La delegación mexicana se presenta en un barco en el río más emblemático parisino. Lady Gaga ejecutó un performance de tipo burlesque en honor a la cultura parisina en la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2024.